¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, otro tema de afilado. Os voy a presentar las Duo Charge Diamond de DMT. Una plaquita de diamante con una solución de afilado muy rápida, efectiva y de calidad. Tiene una almohadilla antideslizante para apoyarla sobre alguna superficie y que no se deslice. En este caso es la azul, que corresponde a la Cors, y roja, que es Fine. Bien, pues nada. Después, esta plaquita, esta base, la placa es esta, una base de soporte. Tiene una platinita aquí, que la liberamos un poco hacia arriba. Y colocamos nuestra placa de diamante. Lo enganchamos, a ver que lo he hecho bien, no he colocado bien la placa. Y ya está listo para funcionar. Esta es la parte roja, que es la fina, es la que vamos a utilizar. Yo le voy a aplicar un poquito de mi mejunje. Cuatro partes de agua, una de cristasol. Con un difusor, voy a aportar esta un poquito, para echarla ahí por encima. Y vamos a afilar esta ketchup, que la he estado utilizando. Y no sé si se ve, pero no corta nada. ¿Se ve o no se ve? No corta. Bien. Pues vamos a darle una solución rápida de afilado. La parte final del diamante, para que veáis que trabaja muy rápido. Aquí, en vez de, por ejemplo, si utilizara esta piedra, que es un 1000. Y aquí tuviera que darle, para realizar este trabajo, 20 pasadas por cada lado. Aquí, porque es que el equivalente de este rojo Fine, de diamante, equivale a aproximadamente, no llega a un 800 de este tipo. Puede ser que estaría entre, entre estas 400 y esta 1000. Estaría, más o menos, creo que entre una 600 y una 800. No me acuerdo porque la equivalencia del MEX, que es lo que están midiendo los micrones del diamante, ahora mismo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Por ahí andará. Sobre un 600 sería la función en una piedra cerámica sintética. Aparte que el diamante, por su disposición de su abrasivo, es mucho más rápido que cualquier cerámica. Tiene mucha más capacidad de corte sobre el metal. Así que, vamos allá. No nos vamos a enrollar mucho más. Y vamos a dar unas pasadas y vamos a restaurar este filo con esta placa de diamante para que la veáis como funciona. Esta placa de diamante está muy bien con el soporte. ¿Por qué? Porque fijaros, el soporte ha sujetado la placa perfectamente. Trae aquí una agarradera. Y imaginaros que tenemos un filo grande, como un hacha o una macheta de cortacaña o un cuchillo de grandes dimensiones, de carnicería. Un, dos, tres. Por ejemplo, este cuchillo. ¿Veis? Pues, por ejemplo, si queremos hacer un afilado de circunstancias, así sobre la marcha, no tenemos un abasto o lo que sea, o queremos afilarlo, pues, ¿veis? Pues, sería genial. ¿Veis? Podemos trabajar sobre un filo grande de una manera rápida. ¿Veis? Es una de las soluciones que tiene. Muy buena. Voy a tirar aquí esto. Una de las soluciones buenas que tiene es este cacharrito. La base, que está muy, muy bien. Y vamos al lío. Vemos que tiene poco filo. No engancha la uña ni nada de nada. Vamos a ver si estamos grabando bien. Y vamos allá. Esta es la misma función que en cualquier otro tipo de piedra. El key de la cuestión está en los tres puntos que siempre decimos. El mismo ángulo, mismo número de pasada y misma presión por un lado y por el otro. Esos tres factores son la clave para obtener un afilado en condiciones. Si no obtenemos un buen afilado, porque no hayamos equivocado en el ángulo, porque le hemos dado menos ángulo o más ángulo, aunque no obtengamos un buen resultado, sabemos que el trabajo está bien hecho. Solamente tendríamos que rectificar el ángulo y volver a repetir la misma operación. Pero con estos tres pasos tenemos asegurado de que el trabajo está bien hecho y podemos llegar a conseguir un filo muy, muy, muy bueno. Pues vamos allá. Esto puede trabajar en seco perfectamente, pero con el agua ayuda a deslizar y también a conservar un poquito más los diamantes, porque al ser menos agresivo, al tener un lubricante con el acero, nuestros diamantes durarán un poquito más. Además de que el tacto sobre el acero en el afilado va a ser más fluido y más agradable. Pues vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Veis? Cinco pasadas. Ya tenemos la rebaba en el otro lado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a ir al otro lado. Vamos a dar unas pasaditas para enderezarlo. Tipo acentador. ¿Veis? Es muy agradable. Es muy rápida. Con su base se funciona muy bien. No se mueve. El diamante no tenemos que estar de que estén bien planas ni el cuidado de secarlas y a funcionar. A guardarlas. Pues las sacamos de la caja, un poquito de lubricante y a funcionar. Yo últimamente el diamante es algo que me está gustando mucho porque es muy práctico, muy rápido y muy funcional. Pues las piedras tengo que tener cuidado de que se sequen, de que no se golpeen, de que estén húmedas, de que estén planas. Llevan más cuidado. Es verdad de que no. La sensación del afilado sobre una piedra de calidad no es lo mismo que con esto. Aquí esto es más prácticamente estar más hacia una herramienta que hacia lo que es la esencia del afilado. Pero no deja de ser una de las piezas fundamentales para el mantenimiento de nuestro filo. De hecho, con la esta de las Fino, pero con la Kors, podríamos mantener, por ejemplo, a partir del 1000 de la cerámica. Bueno, a partir del 1000, de las 400 también, perfectamente. Mantenerlas planas, ¿no? Puede decir que tiene muchas funciones. Y me estoy enrollando demasiado y no sé cómo llevo esto. Pero bueno, yo sé que esto ya engancha. Pues ya está. Pues ya más o menos. Yo creo que lo tenemos casi listo. Vamos a ver si encuentro un trapito para limpiarla. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un poco de acentador. Porque el diamante es agresivo. Y era lo que no, es agresivo. Tiene una gran capacidad de corte. Y en la prueba de corte, vamos a ver qué es. A ver, corta. Ya lo veis que corta, corta. Perfectamente. Está claro, ¿no? Corta, corta. Pero si le damos un toquito con el acentador para aún darle ese acabado, ese acabado final que nos dé ese plus de sensación de corte más fino. Por el acentador suavemente, un ángulo un poquito más bajo del que hemos utilizado en el afilado. Y el mismo número de pasada, por un lado y por el otro. Me veis que no tengo mucho cuidado a la hora de pasar el filo sobre el acentador. Como que le estoy muy bruto o como que no mantengo el ángulo. Es cosa de la práctica. Como en cualquier otra cosa, cuando vemos a alguien que hace esos movimientos durante mucho tiempo, muchas veces al día, durante un espacio de tiempo, cuando vemos que esa persona realiza ese movimiento, lo hace prácticamente de manera natural y no somos capaces ni de ver que está haciendo. Un carnicero, una carnicería, cuando utiliza la chaira, veis que dice, bueno, 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 intentadlo en vuestra casa. Veréis como es algo que solamente lo puede hacer un carnicero que trabaja 8 horas diarias con los cuchillos y con la chaira. Voy con eso, como cualquier cosa, con cualquier deporte. Y esto, pues, es otra cosa igual. Pues ya está, no lo voy a dar más. Hoy me estoy enrollando a modo de la cuenta. ¿Veis? Pues ya está. ¿Veis? Creo que ha quedado bastante... Ha quedado claro. Que corta muy bien. Pues nada, solamente era presentaros la plaquita de diamante que a mí me han encantado. Espero que os sirva y os haya gustado. Un saludo grande. Hasta pronto.